¿Cómo ven Blinken y Putin el baile sobre Ucrania? El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, mediante metáforas de baile marcan posturas sobre la guerra en Ucrania. Todo empezó cuando Blinken planteó recientemente en relación con unas hipotéticas negociaciones de paz para el conflicto ruso-ucraniano que hacen falta dos para bailar un tango. En reacción, Putin dijo que Estados Unidos es el que no sabe cómo bailar un tango, ya que intenta resolver todos los problemas desde una posición de fuerza, en forma de sanciones o con amenazas militares. Intentan enseñar los pasos a otros pese a que ellos mismos no se los saben y no quieren aprenderlos, aseguró, según publicó el viernes la agencia de noticias TASS. El presidente ruso también recomendó a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, no bailar al ritmo de otros, al parecer refiriéndose a no permitir que países occidentales se aprovechen de Kiev para sacar rédito político del conflicto. El tango, por supuesto, es hermoso, pero creo que para Ucrania es importante no olvidar el opak, una danza tradicional ucraniana. Esto es importante, de lo contrario siempre bailarán con alguien, con música ajena. Y, por cierto, todos de una forma u otra tendrán que bailar el varinja o, en el mejor de los casos, el kazachok, dos danzas tradicionales rusas. Rusia comenzó su operación militar en el territorio ucraniano el 24 de febrero de 2022, con el objetivo de desmilitarizar y desnasificar Ucrania y evitar que la organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, encabezada por Estados Unidos, convierta su vecino occidental en una base antirrusa. En este contexto, Occidente ha entregado millones de dólares en equipos militares a Ucrania para que se imponga ante Rusia, pero los resultados no son los esperados, por lo que la probabilidad de que en algún momento los países occidentales se cansen y dejen de ayudar a Ucrania no parece lejana. Coronel Magregor Putin cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. El coronel estadounidense Douglas Magregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. Asimismo, opina que el mandatario ruso que cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Cartas boca arriba La suerte está echada para Occidente. Pero, sobre todo, para Europa, pese a que el jefe de la diplomacia de ese continente, Josep Borrell, insista en afirmar que es un jardín, y que el resto del mundo, es una jungla. Parafraseando precisamente a Borrell, a ese jardín Estados Unidos lo ha convertido en un auténtico campo minado, donde cualquier movimiento que puedan hacer sus líderes, puede acarrear graves consecuencias. Unos líderes europeos que, de acuerdo a muchos analistas del viejo continente, coinciden en que están haciendo el trabajo para Estados Unidos, al seguir los dictados emitidos desde Washington, y donde lo que menos importa son las consecuencias que pagan los ciudadanos de a pie. Así las cosas, en una reciente entrevista, en una suerte de oráculo anclado en la realidad, más que en la intuición, el coronel Douglas McGregor, ex asesor del jefe del Pentágono, dijo que el presidente ruso, Vladimir Putin, está jugando un juego largo en el conflicto de Ucrania. El presidente Putin ha decidido esperar. Creo que realmente cree que la situación en Europa empeorará tanto que la OTAN se desmoronará. Los europeos simplemente dirán, seguimos tu edicto lo mejor que pudimos, Washington, y nos llevaste por un camino que conduce al infierno. Alemania ya ha sufrido una desindustrialización, señaló en una entrevista con el canal de Youtube Redacted. De acuerdo al militar de alto rango, los dirigentes rusos no lanzan inmediatamente todas sus fuerzas y reservas para luchar contra las Fuerzas Armadas de Ucrania, al indicar que las tropas rusas están dispuestas y preparadas para lanzar su ofensiva, que pondrá fin al conflicto. El analista internacional Iñaki Gil de San Vicente advierte que la burguesía occidental no puede permitir que la OTAN se descomponga. Pueden cambiarle de nombre, pero es que la única alternativa que tienen la burguesía europea, la Alemania desindustrializada, la economía norteamericana, tiene dos alternativas. Una, ceder terreno, asumir la derrota, y pedir misericordia, pedir perdón, y pedir magnanimidad a China, pero eso no lo van a hacer. Lo que van a hacer es intentar recuperar el poder perdido como sea. Pero esta no es la primera vez que McGregor da en la diana con sus predicciones, basadas, como decimos, en los hechos tangibles y una proyección racional del devenir. Ya en marzo pasado, McGregor lanzó unas afirmaciones que dejó perplejo a más de uno en Occidente. Ucrania es la última en enterarse de las negociaciones y no podrá hacer nada al respecto. Estados Unidos hará lo mismo que en Vietnam. Destruir equipos y marcharse. Rusia logrará su objetivo, destruirá las fuerzas armadas de Ucrania. El régimen de Zelensky y la OTAN no sobrevivirán porque Europa es consciente de lo que han estado haciendo todo este tiempo, dijo McGregor en una entrevista con Steppen Garner. Las denuncias de Putin y Lavrov. En este contexto, este viernes el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, se han reunido en la ciudad rusa de Sochi. El jefe del Kremlin señaló que Rusia nunca se ha negado a negociar con Ucrania y que si la otra parte lo quiere, que lo diga explícitamente. Putin también indicó que es importante que Ucrania no olvide Lopak, refiriéndose a un baile popular ucraniano. De lo contrario, estarán todo el tiempo bailando al son y con la música de otros, lamentó. Asimismo, denunció que es Estados Unidos quien emplea las municiones de racimo a manos del ejército ucraniano. Hay un país que se cree excepcional, es Estados Unidos, incluso lo que se considera un crimen, a Washington se lo permite, porque al fin y al cabo, Estados Unidos utiliza municiones de racimo, apuntó. Mientras, el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, ha declarado este viernes que hay en marcha una auténtica conspiración en torno al tema de las negociaciones entre Moscú y Kiev. En una reunión en Moscú con embajadores de otros países, Lavrov incidió en que últimamente han surgido algunas iniciativas humanitarias en torno al conflicto, al tiempo que se han emprendido ciertos esfuerzos de mediación. Denunció, sin embargo, que también hay intentos de pseudo-diplomacia que buscan poner todo patas arriba. En este contexto, el canciller reiteró que Moscú está dispuesto a examinar todas las iniciativas serias para encontrar una solución política y poner fin a las hostilidades. No obstante, insistió en que la fórmula de paz propuesta por el presidente Volodymyr Zelensky, que, básicamente, busca restaurar las fronteras de Ucrania tal y como quedaron tras la disolución de la URSS en 1991, no es viable para Moscú. Esta fórmula comienza inocentemente, pero llega al punto de asestar una derrota estratégica a Rusia, enjuiciar a los dirigentes rusos y pagar reparaciones. La fórmula de Zelensky es un intento de arrastrar a la gran mayoría de los países a un esquema rusófobo, resumió. Los rusos son conscientes de que están cada vez más resistiendo a una ofensiva occidental que viene desde hace mucho tiempo. La OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso, concluye Iñaki Gil de San Vicente. La OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso, concluye Iñaki Gil de San Vicente. La OTAN no sabe la capacidad de resistencia que tiene el pueblo ruso, concluye Iñaki Gil de San Vicente.